Chica, chico, baila conmigo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya te digo Adiós Ya quería tirarme yo el rollo mucho Vamos, ¿y si está por ahí? ¡Oh, fuego! ¡Fuego! Esto subirá Vamos a comprobarlo ¡No, papá, no, papá, no! ¡No voy a parar para allá! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿A dónde coño es para allá ahora? ¡Es mi culo! ¡Ay, qué hay! Vamos para arriba ¿Y ahora aquí qué coño hay que hacer? ¡No, papá, ya! ¡Mamá, mamá, me estoy mareando! Cuando doblo las curvas le di para ver prepita Porque me he gritado fuerte ¡No, papá, ya me! ¡No! ¡Joder, puta! ¡Qué mierda! ¿Me he podido hablar? ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá, mamá! ¡Qué querés ir! ¡Qué querés ir! ¡No! ¡No! ¡Caca, caca, caca! ¡Mamá, pero por qué está aquí! ¡Y ahora abandona! ¡Y ahora abandona por qué! ¡Por qué cuando abandona! ¡Ah, no! ¡Ostras ahí, no! ¿No se ha ido a tomar por culo? ¡No, no se ha ido a tomar por culo! Bueno, da igual ¡Vamos! ¡Tengo que ganar! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Puta vida! ¡Puta vida! ¡Vamos! ¡No se aparece! ¡Escucho a la perra! ¡Venga, sí, claro! ¡Y ahora me adelantará por toda la cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo la sombra por toda la cara, vamos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ya ya me he adelantado, tío! ¡Ah! ¡Me he adelantado yo! ¡Vamos, no, corre! ¡Corre, puta puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya me había cagado yo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora no me tengo un reestrella! ¡Si no, la he cagado! ¡Este, madre mía! ¡Este! ¡Madre mía! ¡Ey, qué está ahí! ¡Ay! 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 ¡Pero por qué está ahí alante! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Está jugado! ¡Este, Diana! ¡No, no sé qué! ¡Puta vida! ¡Este, Diana! ¡Este aparecerá la media hora! ¡Como siempre! ¡Ya no lo alcanzo, tío! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Pero por qué se me plafa al lado, tío! ¡Venga ya! ¡Hombre! ¡Puta vida! ¡Esta ya no la gano, macho! ¡Este es una mierda! ¡Joder! ¡Ya que iba ganando yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me ha puesto nervioso! ¡Ya! Bueno, volví a la segunda Bueno, pues no pasa nada Otra vez será Hola, yo soy del comerito ¿Qué pasa? Te has ganado, ¿no? Ahí se va Bueno, pues suscribiros y dadle a like Si os ha gustado Adiós